Una tarde tranquila Como un suave atardecer Era tu vida sencilla En el pobre Nazaret En medio de aquel silencio Dios te abraba el corazón Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Enseñanos, Padre buena Todo se debe escuchar Al Señor cuando nos habla En una noche estrellada En la tierra que dormida Hoy descansa en su voluntad Virgen María Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Para escuchar su voz Y sobre todo María, cuando nos abren los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano de la vida, en la mano de una canción, Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar al Señor.